¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six ¿Por qué no me cazas el dron? ¿Qué sería lo lógico? Pues nadie lo sabe, porque ya habrá puesto las arañas en tuyo Vámonos por aquí, vamos a otra vez por aquí Para hacerle el lío, hola, ¿cómo va? Mira, me he ido por ahí a buscar Vale, tenemos una hela, me van a petar el dron Ok, vamos a dejarlo por aquí por la calle Y ya sabemos que están en esas bombas De esa zona, lo único que... ¿Qué hacemos? ¿Les abrimos el suelo? Si fuese back La cosa sería más divertida Pero bueno, somos Zofia, ya sabéis que yo no suelo jugar mucho con Zofia Pero hay que admitir que es que su arma va fina filipina por la vida Entonces, vamos a dejar un poquito de cariño Vale, lo han roto ahí Vamos a colocar aquí la clásica Claymore Para que piquen con la Nomad, con la Claymore y con To Vale, a ver qué vemos por aquí Vale, hay un señor haciendo pick Ay, no, 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 señor Era un... Era un Jagger Oh, qué feo Vale, creí que era una cabeza, pero no, no, no Era un Hager Vaya Vale, cae por ahí un enemigo Una de detrás de nevera De nevera, de cama Ojo, estoy yo ahí Ya se ha colado, eh Puede plantar Vale, le he roto eso a la señora Vale, buena plantada, sí señor Cuidado, que no me salen por ahí Al loro con eso Vale, ya no creo que salgan Aguantamos, Pichet, que buena plantada, eh Se ha colado Pero como ha querido, se ha colado Vale, me cago la Nomad de mi compañera No la había visto Bueno, cabera Paz muerta, vale Te he avisado Te he avisado Te lo he dicho Te lo he dicho Qué buena plantada El Nomad de eso que somos uno menos Vale, pues Primera ronda Finalizada con éxito Veremos a ver qué tal las siguientes En las de defensa, chicos Quiero enseñaros una cosita A ver si nos sale Que ya veréis que os va a molar un montón Vale, vale, vale Van a estar Intuyo en el mismo sitio Han ganado la primera ronda Ellos en hookas No la hemos puesto Porque ha sido un desastre No vamos a negarlo Uy, pues suena Qué raro Suenan como en hookas Pero no pueden estar en hookas Porque han ganado ahí antes Juraría que estaban en hookas La primera ronda Sí, sí Estaban en hookas Es que están aquí Haciendo cosas raras Vale, buen escudo Ese escudo de él Es muy bueno Anótaloslo Vale Y a ver qué hacemos por aquí Nada, que lo vamos a detectar No, no vamos a hackear el dron Anda, si hay una mira Vale Uy, pues se me hackeó el dron Vale, hay una mira Pero está fatalmente colocada Y nosotros somos knock No me ha dado tiempo a cambiarme ¿Y por qué somos knock? Pues por qué no Voy a dejar el sedax Para la nomad Que antes se ha dado bien Y lo he dicho ¿Por qué no ser knock? ¿Por qué no ser el peor Yo creo que atacante De todo el juego? A saber, oye ¿Por qué está eso así? Mal rollo, eh Muy mal rollo Muy mal rollo Que eso esté así Vale, vamos por aquí Voy a dronear No me la voy a jugar A entrar al del tirón Porque estoy oyendo A alguien Lo juraría No Pues juraría Haber oído a un enemigo Os lo juro Pero vamos a ver ¿Qué droneo más malo he hecho? ¿O qué timing más malo? Yo creo que ha venido Desde main lobby Wow, un timing horrible Caímos todos Desastre en la ronda de ataque Desde luego Tan solo queda el termite Vamos a apoyarle Sacar las banderitas De termite Sacar todo Vamos, todo lo que tengáis Si tenéis el chip de termite Ponedlo encima de la mesa A ver Vamos mal Pero tampoco creo que haga falta rendirse No dejaré al termite Que va a intentar rascar Las típicas kills De la gente que sale a piquear Cuando queda uno Que esto es muy típico En ranked O sea, es como lo clásico No es como ¿Queda uno? Pues salimos todos a por él Pero bueno En este caso Parece que quieren aguantar No quieren perder Nada El de equipo enemigo Ahí acaba de la Moushi pasar Moushi obviamente la ha visto La va a tirar al C4 No le consigue dar Y no Difícil Vale, buena Le pega la ela Le sale Uy Pues lo podría haber hecho Es que el arma de Moushi Tiene mucha cadencia Ok Vamos a hacer defensita Ahora Vamos a la defensa Y os voy a enseñar Lo que os digo yo Que está bastante broken Vale, defensa Como bien hemos dicho Vamos al lío Por cierto Tengo que cambiar la silla Esta Estoy por venderla ¿Queréis la silla de mi? Bueno, la vendo De verdad Porque es que hace mucho ruido La silla es buena Bueno, es buena Está bien Pero es que para los vídeos Hace mucho ruido Porque está como mal engrasada Y bueno Le da un poco por saco Pues igual la cambio La vendo Y me compro otra No sé Bueno, ya veréis Vamos a ver Que es lo que vamos a enseñaros Lo que vamos a hacer Muy sencillo ¿Vale? Es un spawn pick Pero es un spawn pick Un poquito raro ¿Vale? Un poquito raro Nivel Poca gente lo conoce Y nivel es muy Muy bueno ¿Vale? De hecho Ahí se estáis haciendo Una idea Del spawn pick Que vamos a hacer Entonces en cuanto Empecemos la ronda Vamos para allá Inclinados ya ¿Vale? Nos quedamos aquí Y aguantamos Aguantamos Víralo Madre mía El mejor spawn pick Del juego Muchachos El mejor spawn pick Del juego Ahí lo tiene el back Enchufado en la cabeza Vamos ahora a hacer otro Rápidamente A ver si podemos hacer Doble spawn pick A ver doble spawn pick Doble spawn pick Bueno esto ya chicos Es otro level De spawn pick O sea Os estáis quedando Bastante locos El back excel Ahora miraremos Si nos ha mandado mensaje Porque yo si me creo Que nos vaya a mandar mensaje Cuidado que se han colado Luego hacemos este Spawn pick Si queréis Vamos a hacer puro Spawn pick En este mapa Vale buena Volvemos a subir A ver si viésemos alguno Pasar por aquí Este juego yo creo Que cada vez Se hace más famoso El tema de jugar Con píxeles De verdad Yo vamos Yo ahora los estoy usando Un montón Y hay un montón de gente Que también los está empezando A usar Y es muy peligroso Vale Quedan tres No parece que ya Vayan a pasar por aquí La inflada No he tumbado el segundo Creía que la había tumbado Vale ¿Dónde está Lesion? Que lo voy a curar A ver Lesion no te muevas Ahí En toda la nuca Madre mía No seré yo el mejor médico del juego Vale Recargamos Ok Vale Seguimos aguantando De momento el tiempo Que les estamos haciendo perder Es buenísimo Volvemos Volvemos Que me petan Que me petan el agujero Del culete Chavales ¿Dónde se habrán metido? Voy a curar a Lesion Otra vez Estoy yéndole Vale Lo han chupado Ahí Está curadísimo Madre mía Vale Queda uno Y el tío que se ha ido De nuestra partida Pues lo de siempre En ranked ser uno menos Es como lo típico Está abajo Tío Vale Pues aguantamos un ángulo También muy bueno Que es este Esta posición es muy buena ¿Por dónde vendrá? Tiene que venir por aquí ¿No? Ahí está Tenía que venir por aquí No quedaba otra Hay que jugar con tu inteligencia Twitch Ok Bueno Eso que he hecho de rematarlo No lo he hecho por presumir Es que No sé Yo muchas veces remato Pero no lo hago a malas En plan No lo hago en plan No sé Y es que la verdad es que el tío Aquí eso Como a mí no me afecta Yo tampoco pienso en ello En plan Lo hago y Bueno T-back no suelo hacer Pero rematar y tal Sí Bueno ¿Os ha molado el respawn? Sí, no Sí, seguro que sí Pues venga Vamos a volver a hacer Que ha estado epi O sea yo Reforzamos A ver El back antes ha picado No me acuerdo quién era el back Pero se ha comido el spawn trap Vamos Con la boca abierta Y ahora Vamos a intentar rascar otra Otra kill Obviamente A ver El back igual me la pega de vuelta Hacer este spawn pick dos veces Es un poco tontería No lo vamos a negar Pero Yo que sé He venido a enseñaros esto No he venido a jugar bien Pues Pues vamos a hacerlo Vale Quitamos La pared Uy la pared La puerta Tengo las neuronas Siempre súper apagadas Por eso chicos Aprovecho para recordarlos Que me podéis seguir en Instagram Y en Twitter Que estamos a nada En Instagram de los 10.000 seguidores Y me molaría un montón de dar Chicos Así que pasaros por ahí Además ya sabéis que por ahí Suelo enseñar cositas guays Así que Dale la moda Vale aguantamos No No vienen No vienen Vienen por el otro lado Han aprendido la lección Han dicho Por ahí ya No No Uy han pisado Lesión He ido pronto Para pisar lesión Diré Vamos a buscar por aquí Uff Joder Uy va a hacer rappel Va a hacer rappel Allí arriba Vale ha subido al tejado Ha subido al tejado Ok Madre mía Estoy haciendo más ruido Que si salgo palmo Seguro Ha subido Ha subido Tenemos cámara Y no lo sabe Red A ver Ah vale Es la básica La básica Vienen por detrás Entonces Acabo de pasar la knock Por delante de mi Acabo de pasar la knock Por delante de mi No la he visto Mira porque me he cubierto ahí Que susto me ha dado maestro Joder Que mal Uff Que rabia La había oído También venir por ahí Estamos jugando bien Pero Estoy haciendo algunos fallos Aún debo ir con el dog Corriendo Sabes Por ahí Ese tipo de fallos Hay que pulirlos Vale bueno Quedan dos Podemos ganar Podemos ganar esta partida Vaya Del tirón Se puede Se puede Se puede Vamos a buscarles No Nos encontramos Joder Haz tu magia Con ese arma Puedes hacer magia De la buena ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como puedes hacer magia? Vale Queda el back Que es nuestro señor Que antes ha comido el spawn pick Back Muchas gracias por hacer este vídeo posible De verdad Desde aquí te mando un saludo Por cierto Vamos a ver si nos manda un mensaje Se ha quedado esto en 1 vs 1 Situación tensa A ver Este no se que hace Te quiero Yo también Sois vosotros Que majos sois Vale Ah tienes Sedax Ok Vamos a ayudarle Las torretas de maestro Me las ha puesto Pues ponlas Pon las torretas de maestro Le da tiempo Para que nosotros tengamos info 17 segundos Escóndete Porque no le va a dar tiempo a plantar Venga Esta posición es buena Que pesado Que no Nada Ya está Pero escóndete Uy madre mía Que hace el piqueado También el Bueno El back no lo ha hecho mal del todo Pero Aunque si hubiese escondido Le valía Vale Bien Podemos ganar Podemos ganar Vamos a volver a hacer el spawn pick Una tercera vez más A ver si saliese Y Si es así Pues mira Otra kill que os voy a mostrar Bueno Como ganemos siendo 4 Que la única ronda que hayamos perdido Bueno Hemos perdido 2 Perdón Pero una de ellas Éramos 5 La otra éramos 4 A ver No vamos a dar La cosa por vendida Porque la verdad es que No está siendo fácil Para nada Ganar a esta gente Pero Podría ser Vale Te llevas drone Perfecto Ponemos alambres Y yo Pues me voy a hacer Buena Buena esa lesión Me voy a Me voy a hacer respawn Rápidamente Madre mía No sé hablar Chicos Menos mal que me he pido al dock Que dentro de lo que cabe Se monta rápido Porque el rook Pues tardas un poquito más Vale Esta peña ya Claramente ha aprendido La lección Si os fijáis Han pasado ya Como corriendo De lado No debería ser así O sea Deberían pasar De frente Entonces esta peña Yo creo que Debe de ir comunicada O algo también En cuanto han visto Lo que Lo que les he hecho En esa primera ronda De defensa Vale Cuidadito 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 Vale Nos vamos a jugar un poco Hace tiempo Que no nos va Jugamos Vale Pues por lo menos Va a ser un par de tiros Puestos Yo me largo Que vienen a por mi Vale Creí que habían herido Al Yager Y yo que le iba a curar Iba a hacer una buena Tarea de médico Me han cargado a Mousie Vale Voy para arriba Porque no hay nadie arriba Joder No 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 Dios Uy Casi me escapo Nada Nada Nos vamos para prórroga Chicos Nos vamos para prórroga No puede ser Es que he oído un golpe De madera Pero no No sé si es que han pusheado Los a la vez Mira A esa señora Es como Hola Vale Se mata entre ellos No Lesión No No Lesión Ahí Ahí No Lesión Están las Lesión Lesión Esta es la escalera Si es que se está oyendo Aguanta ahí Que ahí puedes rascar Una kill fácil Pero vamos Lesión Se ha puesto nervioso No, no, no Se ha puesto nervioso Por un gano Vale Ahora hay que tener mucho cuidado Porque atacar siendo uno menos Es bastante delicado Entonces Mucho cuidado Con esta situación Que tenemos ahora mismo encima A ver Vamos a abrir esto Ok Let's go up Y aquí lo que vamos a hacer Va a ser romper esto Y vamos a posicionarnos A ver si conseguimos Enganchar a alguien Que esté rotando Es bastante probable Que consigamos rascar Alguna kill De esta forma Porque si no Vale Nada Y nada Venga tío Voy a rotar por aquí Vamos a rotar Vaya Vaya Anda Mira lo que tenemos aquí Me lo voy a jugar un poquito ¿Vale? Me lo voy a jugar un poquito Bastante No lo vamos a negar Vale Reventado Ok Vale Le he dado A quien le he dado Ayuda en herida No sé que he hecho Pero bueno He ido de darle Walvan antes O algo Vale Me voy a volver a jugar Para seguir abriendo Este un poquito más Porque me han reforzado Esta pared Los muy inútiles Vale Para arriba del tirón No me la juego ya Mucho más Porque si no Vamos a tener un susto Queda un minuto Además No consigo ver a nadie Vale Se lo han cargado Todos al loro aquí Mierda Vale Vamos a hacer una cosa Y es que nos vamos a tirar Joder La Twitch Pero Estaba apagada Toda la ronda Los ha matado A todos Yo no he hecho nada Más que Hacer agujeritos Vale Vamos a ver la defensa No voy a hacer el spawn pick Porque es un canteo Hacerlo ya tantas veces Pero vamos a hacer el otro Pero os he enseñado Si me deja levantarme Acaba de pasar Tío No voy a hacer el juego Vale Acaba de pasar En notas No He fallado Disparante Será posible Será posible Y encima Lesión también ha caído Y yo soy el doc Oh no Fail Fail Nada Vamos a la siguiente ronda Por Dios Bueno Espérate Espérate Que aún se lo hace Espérate Que aún se lo hace Tú Después de la atropeada Que hemos hecho al inicio Por favor No Pues al final Lo he jugado tan bien Estaba yo diciendo No Estamos jugando bien No La verdad es que hemos jugado mal Pero bueno El spawn pick Lo tenéis ahí El otro día Os he enseñado el truco Del castle Fue un poco desastre Como os lo enseñé Pero bueno Ahí está Y en este vídeo Pues bueno Está siendo menos desastre No está siendo lo mejor del mundo Pero yo que sé En el vídeo del castle Tuviste un ace con Amaru A escopeta Super bestia Buah Muertísima GG Y pues hemos ganado Y pues hemos ganado Chicos Increíble Como ha jugado el equipo La verdad Que gusto Siendo solo 4 Espero que os haya molado el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!